Casi por mediante WhatsApp no podemos captar casi mucho lo que los maestros nos mandan las tareas. Cuando estábamos en presencial sabíamos qué tocaba hacer, qué procedimientos, nos explicaban las materias. Bueno, yo le dedico más tiempo a mi hija porque yo tengo una nena que tiene tres meses. Le dedico más tiempo a mi niña y menos tiempo al estudio. Y del hogar lo que es lo principal de una mujer es hacer la comida, arreglar la casa. Por ahí ayudo a mi marido a ir a sembrar yuca, lo que es plátano o la caña. Para poder sacar la panela y la melcocha que le dice. Sí, sí me gustaría ir, pero no todos irnos al colegio, sino que por días ir un poco de estudiantes, el otro día poco de estudiantes. Pero sí con sus medidas de precaución, lo que es mascarilla, el alcohol y protegerlo muy bien para que nos podamos contagiar. Porque casi aquí no es mucho lo que se dice en los casos de COVID. Bueno, sí ha dado, pero no tan fuerte como dan en las otras ciudades. Sí, sí me gusta estudiar. Mi meta es seguir adelante, acabar mi título de ser bachiller, seguir los estudios de la universidad. Y quiero ser una gran ingeniera diseñadora. ¡Gracias! ¡Gracias!